Michael, ¿cómo se siente compartir con el público el calor, el afecto de la gente en Cali por Michael Rangel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, la verdad que muy grato hacer este tipo de eventos y bueno, saber que la gente lo aprecia a uno, lo quiere bastante y siempre te están alentando. Tú vas de la mano con los resultados, desde que se gane, se marquen goles, se juegue bien. ¿La gente le muestra afecto, ese cariño con la foto, con el autógrafo? Bueno, eso siempre es así, ¿no? Si ganas y te va bien, todo el mundo te va a elogiar. Y si es algo adverso, pues obviamente vas a recibir críticas. Eso es cierto. Bueno, Michael, en esta nota diferente que queremos hacer para Cali, para Bucaramanga, diferentes temas, por ejemplo, Michael John Ander, ¿tres nombres? Sí, sí, Michael John Ander, son tres nombres y eso que me salvé de dos más que me quería poner mi papá. ¿Por qué? Sí, ahí iban a ser cinco nombres los que me iba a poner. Tres nombres y tus dos apellidos, ¿no? Rangel Valencia. Sí, Michael John Ander, Rangel Valencia, me va a poner Mike John Ander, Eric Oriol. ¿Eric? Eric Oriol. ¿Y eso por qué? No, la verdad no, mi papá en el momento estaba loco, entonces... Increíble, qué nombre tan largo, pero bueno, ya... ¿Y no has pensado, porque como uno puede cambiarse el nombre, el documento, ¿has pensado quitar los otros dos nombres de la cédula? No, no, para nada, ya todo el mundo me conoce como Michael Rangel, entonces los otros dos casi no importan. No se usa, no se usa. Bueno, Michael, usted ya ha jugado en las principales ciudades de Colombia, jugó en Bogotá, jugó en Medellín, jugó en Barranquilla y ya está en Cali. ¿Considera que ya ha llegado, ha logrado el objetivo de estar en los principales clubes, en los equipos más importantes de Colombia, incluido América? Bueno, la verdad que sí estaba en grandes equipos, acá en Colombia jugaba en muchos clubes y bueno, de gran talla, pero bueno, eso solo lo sabrá Dios, espero seguir trabajando de la mejor manera y siempre buscarme un cupo en otros equipos en el exterior, pero bueno, si es acá en Colombia, bienvenido sea. ¿Del exterior ya estuve en Turquía? Sí, sí, estuve en Turquía, pero ahora le estoy apostando de irme afuera otra vez. Afuera otra vez, ¿ya siendo campeón y goleador con América en diciembre? Sería algo muy bonito, ¿no? Pero bueno, esto depende también de América, si se hace uso de la opción de compra o si llega a una oferta junior. Sí, porque usted tiene contrato con América hasta junio de 2020. Sí, tenemos un año de contrato a préstamo y bueno, y con junior todavía me quedan dos años y medio. Oye, Michael, el periodo de adaptación, ustedes los jugadores mantienen con la maleta en el hombro, cada seis meses, cada año cambian de plaza, el periodo de adaptación, ¿cómo es eso? A la cultura, al clima, a la gastronomía, a las culturas que es diferente, Barranquilla es distinto a Cali. ¿Cómo es ese periodo de adaptación para ustedes, su esposa, sus hijos, la familia? Bueno, es algo complicado más que todo por los niños. La esposa de uno, pues ya lo asimila y sabe que donde vaya uno, ella va a ir de la mano con uno. Entonces, más que todo para los niños, pero igual no he tenido ese tipo de problema. Acá en Colombia, allá en Turquía sí fue un poco complicado, pero acá en Colombia para nada. ¿Turquía cuánto tiempo estuvo? ¿Y qué fue lo difícil? Estuve seis meses y el idioma, porque igual las costumbres y todo eso, pues uno trata de adaptarse, pero el idioma sí era muy complicado. Muy complicado, pero bueno, el idioma universal, el que hable inglés, ¿está salvado? Sí, sí, eso es muy importante, por eso estoy estudiando. ¿Lo estás haciendo? Sí, sí, claro. Ah, bueno, entonces ya alguna liga tiene entre manos. ¿Qué le dice a Lerridos? ¿Para qué país va entonces? No, no, la verdad tengo los ojos puestos ahora mismo en América de Cali. Hacer las cosas muy bien acá y ya que Dios decía que viene para mi futuro. Michael, ¿siempre delantero desde que empezó en el fútbol? De fútbol profesional, sí, aficionado, era amateur, era arquero, jugué de central, hasta volante 10. ¿Tiene talla de central? Bueno, la verdad me iba muy bien, pero me aburría demasiado. ¿Volante 10 cómo le iba? Bueno, era un buen filtrador, me gustaba coger la pelota en todo momento y bueno, pero me incliné más cuando empecé a hacer más goles. Ahora aquí tiene un buen pasador que es Vergara y usted es el que lo marca. Sí, sin duda alguna es un excelente jugador y una excelente persona. Oye, Michael, ¿usted recibió premio en Colombia o lo catalogaron el mejor gol del año tal vez en la liga 2016? Sí, tuve la oportunidad de hacer un gol contra Equidad, estaba jugando para el Junior y un gol de chilena y ese fue el mejor gol del año. Escríbalo, ¿cómo fue? ¿Quién hizo el pase de gol? ¿Cómo fue esa acción de juego, Michael? Fue una jugada donde no recuerdo bien quién desborda, la tiró atrás, creo que fue el Búfalo, la tiró atrás y hubo una serie de rebotes. Aguirre salta y queda el balón en el aire y yo vi el momento y por eso me tiré y bueno, se salió un lindo gol. Gol del año, Michael Rangel 2016 con Junior. Michael, la gente desconoce mucho los temas del fútbol, por ejemplo el manejo de Camerino. Ustedes estaban en camerinos pesados, en Millo, Santa Fe, Nacional Junior, ahora América. ¿Cuál ha sido el camerino de pronto más complejo para adaptarse, para acomodarse? Bueno, Bucaramanga, es mi tierra, conocía a la gran parte de jugadores de la nómina y obviamente me sentía en casa. Soy de allá y orgulloso de haber vestido esos colores, esa camiseta y bueno, contento por todo lo que estoy viviendo en estos momentos también. Un gran Bucaramanga, Sherman, John Pérez, Michael Rangel, un tridente y un gran equipo. La verdad que sí, tuvimos en ese entonces un excelente equipo, le apostamos a muchas cosas, le llegamos hasta semifinales, pero bueno, desafortunadamente no pasamos de ahí. Y obvio, usted es el equipo que usted quiere, obvio, está en su corazón Bucaramanga, pero es difícil arreglar con Oscar Álvarez. Bueno, es el equipo de mi corazón, soy hincha de pequeño del Atlético Bucaramanga y bueno, siempre lo voy a hacer. Claro que sí. Oye, Michael, mirando a futuro, ¿se ve en una posible convocatoria más adelante? Depende de su nivel, claro. ¿Por qué en un microciclo, en una convocatoria más adelante de selección? Sería estupendo, todo jugador trabaja para ello, para jugar en su selección. Siempre me trabajo bien, espero seguir marcando goles y bueno, en que en cualquier momento se me dé la oportunidad de poder llegar. Oye, ahora que estamos hablando de Bucaramanga, ¿en qué equipo empezó Michael Rangel? ¿Quién te formó? De hecho, no me formó nadie. Yo jugaba en todas las canchas de Bucaramanga, jugaba en puros pirateos y ahí me vio jugar Alonso Lizarazo. Me llevó a Junior y bueno, ahí empecé mi carrera futbolística. ¿En qué año estamos hablando? 2009 me vio Don Alonso, me fui allá medio año al Junior, entrenaba con todas las categorías y ya en el 2010 el profesor Diego Edizo Numaña y Alex Escobar me vieron jugar y me mandaron a llamar a jugar con el equipo de la A, que es el Junior de Arranquilla. Oye, qué gran dupla, ¿no? Un Maña y Alex Escobar, aquí lo disfrutamos como Cuerpo Técnico 2008 de la América, una estupenda dupla. Sí, sí, la verdad que es un buen complemento, grandes personas y bueno, han logrado cosas importantes, ¿no? Bastante, bastante. Usted ha logrado mucho, usted acaba de ser campeón de Colombia. Sí, sí, la verdad que sí, he tenido la oportunidad de ser campeón varias veces y bueno, espero que no se pierda la costumbre. Sí, oye Michael, y para ir cerrando y gracias, ¿qué le falta al equipo de tu tierra, al equipo de tu corazón, Bucaramanga, toda la vida, participando, ambientando los campeonatos, pero le falta la estrella, ¿qué le falta a Bucaramanga para ser campeón? Bueno, la verdad es que no sabría responder esa pregunta, eso ya les compete a la gente de allá, solo sé y siempre los apoyo desde donde esté y contento y orgulloso de ser santandereano y de haber pertenecido al Bucaramanga. Sí, señor, ¿le tocó la cancha Marte cuando era la de polvo, ladrillo? Sí, jugué varios hexagonales de la Marte ahí, en los torneos de diciembre. El torneo es bien famoso, ¿no? Sí, sí, siempre es algo, el torneo más importante de Bucaramanga. ¿Va por Canal Trojo? Sí, sí, obviamente. Oye, Michael, y en el cierre, ¿qué va a hacer entonces en cuanto a este trabajo, porque esto es del día a día, para Michael Rajel seguir siendo figura en América, goleador, ¿por qué no ser botín de oro? La pelea tuya es con Cano, ¿ser botín de oro y América campeón en diciembre? Trabajar, eso de conseguir un trabajo, el día a día y lo que te propongas, obviamente hacerlo con amor, con responsabilidad y siempre dar un poquito más de lo que puedes dar. Y la última, después de ser campeón con América, si Dios quiere, en diciembre, ¿en qué liga se ve Michael Rajel 2020? Bueno, voy paso a paso, esperemos Dios quiera que sea la oportunidad de quedar campeón y a ver qué pasa. ¿Europa, México, Brasil, Argentina? No, donde se pueda ir a jugar, donde pueda estar tranquilo con mi familia y donde tenga la confianza de poder hacer las cosas bien. Michael Rajel, que siga así, hombre, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.